Consigna, and the next classes, y las siguientes clases, we are going to repass, vamos a repasar the topic of that we saw of the month, que vimos en el mes. Did you hear me? ¿Me escuchan? Ok, perfecto, so, como les comentaba, hoy vamos a ver el último tema de su consigna, y en las demás clases de la semana vamos a repasar los temas que van a entrar en el examen, ¿para qué? Para que nos vaya mucho mejor en el examen y tengamos una mejor calificación, ¿ok? So, today, open your notebook, abran su libreta, write the title, the title is while, when, while, when, write the date, escriban la fecha, Today is February 23rd, 2021, 23 de febrero de 2021. Ok, so, let's see the grammar, vamos a ver la gramática, vemos la gramática, Hacemos un ejercicio diferenciando while y when, y listo jóvenes, ¿ok? So, generally, both when and while conjunctions are related to past tense. Generalmente, jóvenes, las palabras o las confusiones en inglés when y while están relacionadas con el tiempo pasado. Recuerden que este mes estuvimos trabajando con pasado simple y estuvimos trabajando con pasado continuo, ¿ok? In Spanish, when significa cuando, cuando, when, cuando. While, en cambio, significa mientras, ¿ok? When, cuando, while, mientras. Let's see the grammar. Why emphasize an act in certain times or continue in a determinate time frame? Mientras, se enfatiza cuando una acción o un acto ocurre en un cierto tiempo o continúa en una fracción de tiempo. En cambio, when is used for actions in the past that do not last or instant action. En cambio, la palabra when se utiliza para las acciones del pasado que no pasan por mucho tiempo, ¿ok? Let's check the example. Vamos a ver los ejemplos. While John was driving home, he saw a great accident. Mientras John estaba manejando a casa, vean, esto es pasado continuo. Mientras John estaba manejando a casa, while John was driving home, he saw a great accident. Él vio un accidente enorme o grandioso. En este caso, enorme. Como pueden observar, jóvenes, esta oración estamos utilizando pasado continuo y pasado simple. ¿De acuerdo? In the first example, while concusión was used for connecting past continuous tense with a past tense clause. Como pueden observar, en este ejemplo, el while se utilizó para conectar el pasado continuo con el pasado simple. Remember, while, while significa mientras, ¿ok? Mientras. Next, next example using when. Siguiente ejemplo utilizando when. When the doorbell rang, the old man was having a nap in the living room. Cuando el timbre sonó, cuando, when es cuando, cuando el timbre sonó, el, the old man, el señor, was having a nap in the living room. Estaba teniendo una siesta en la sala. ¿Ok? Aquí en cambio, jóvenes, empezamos la oración, el ejemplo utilizando when. Aquí, when se utilizó para conectar el pasado simple con el pasado continuo. ¿Ok? Remember, while and when is related with past tense. El while y when se utiliza para tiempos pasados, ya sea pasado simple o ya sea pasado continuo. Any question? ¿Alguna duda? While es como para pasado continuo y when es como para pasado simple. It's correct, it's correct, it's correct, it's correct, it's correct, it's correct, while significa mientras, when se utiliza para pasado simple. Y es cuando. Okay. So, exercise. You are going to complete these sentences. Me van a completar estas oraciones. Using when or while. Utilizando when or while. I am going to write the words. While or when. In your notebook, please. En su libreta. En su libreta me van a completar estas oraciones. Utilizando while or when. Mauricio, while. What does it mean? ¿Qué significa? While. While. ¿Qué significa? Como tú, Charles, me está trabando. While. ¿Qué significa? While. ¿Qué significa? While. 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 Creo que se trabó. What? Creo que Mauricio se trabó. Okay. Guillermo, while. ¿Qué significa? What is the meaning of while? Mientras. Very good. When. Cristian. When. ¿Cuándo? Excellent. Okay. So, I will give you, I am going to give you 10 minutes for doing the exercise and then we check the answer. Les voy a dar 10 minutos para que hagan el ejercicio en su libreta y después revisamos las respuestas. Y con eso terminamos la última actividad de la consigna. If you have any questions, si tienen alguna duda, me dicen, por favor. ¿Qué significa? Teacher, si tengo la mano, me sacó. Okay. Mauricio. ¿Pero ya sabes qué hacer en la actividad? Ya, teacher. Voy a poner si es igual o bueno. Very good. Okay. You can start. Ya puedes empezar en tu libreta, Mauricio. Very good. In Spanish. George had a terrible accident when he was a child. In Spanish. George. George. George tuvo un terrible accident cuando él era niño. Excellent. Number four. Juan Carlos. While. Read the sentence. While Jane was taking a bath. The phone rang three times. In Spanish. While Jane was taking a bath. The phone rang three times. Excellent. Number five. Amairani. Amairani. When we live in London, we meet many interesting people. People. In Spanish. Cuando vivíamos en London, conocimos personas interesantes. Very good. What is London in Spanish, Amairani? Londres. Excellent. Number five. Sorry. Number six. Albert. Where are my friends while I must need them? Very good. Where are my friends while I must need them? Ok. Let's check the answer. Vamos a revisar tu respuesta, Albert. First. Primero. Tell me. Dime. While in Spanish. While. The meaning. While. Mientras. 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 Y when? When? No acuerdo. Qué chido. Ok. Who can help Albert? ¿Quién puede ayudar a Albert? Cuando. Cuando. While significa mientras, Albert. When significa cuando. Ok. Let's see. Cuando. Mientras y cuando. Very good, Mauricio. Where are my friends? ¿Dónde están mis amigos? While. When. I must need them. Cuando los necesito. O mientras los necesito. Very good. When. Correct your answer, please. Number seven. Taide. No. Ya leíste, ¿no, Taide? Mauricio. Taide, ¿ya leíste? Ya leíste. Voy a poner. Yo no voy a poner. Ya. Ok. Guillermo. Yo no leí. Mauricio. Mauricio. Mauricio, number seven. Yo puse cuando. Guillermo. What? In English, Mauricio. Read the number seven. Practice your pronunciations. No sé cómo se pronuncia. Read, Mauricio. Léelo. What in English, drink, and listen to a very fantastic radio program. Very good. What was your answer? ¿Cuál fue tu respuesta? Bueno. Ok. When. Let's see. When I was driving, I listened to a very interesting radio program. Cuando yo estaba manejando, yo escuché un programa de radio muy interesante. O, mientras yo estaba manejando, yo escuché un programa de radio. Quería ser una de esos dos. Wild. Very good. Number eight. Eh, Guillermo. Number eight. Who did you meet when you arrived to the party? In Spanish. Eh, donde? Who did you meet when you arrived to the party? Who did you meet? What is who? Ah, who is donde? Ok, no. Where is donde? Who? ¿Quién? ¿Con quién? ¿Tú? ¿Te reuniste? Cuando tú llegaste a la fiesta. Very good. Number nine. Number nine. Cristian. ¿Ya leíste, Cristian? No. Ok, Cristian. When. When I was speaking, we're thinking of sometimes else. Ok. Cuando yo estaba hablando, ellos estaban pensando algo más. O mientras yo estaba hablando, ellos estaban pensando algo más. Era mientras. Fátima, number ten. I had many problems when I was a teenager. Very good. I had many problems when I was a teenager. Yo tuve muchos problemas cuando yo era un adolescente. Ok. Homework. Just send me your evidence. Tarea. Solo me envían su evidencia. Por favor. That is everything for today. Eso es todo por hoy. And see you tomorrow. Nos vemos mañana. Goodbye, teacher. Bye. Take care. Se cuyan. Tenga cuidado. No salgas de casa. Cuídese. Bye. Thank you. Bye. Gracias.